Suki está haciendo limonada para llevar a la playa. Ella tiene dos contenedores. Uno tiene un galón y el otro tiene seis cuartos. Si llena los dos recipientes, ¿cuántas tazas de limonada tendrá? Entonces, si usa ambos recipientes, tiene un galón. Más seis cuartos de limonada. Primero obtengamos la cantidad total en las mismas unidades, y dado que un galón es igual a cuatro cuartos, podemos sustituir o reemplazar un galón por cuatro cuartos. Y por lo tanto, Suki tiene cuatro cuartos más seis cuartos, lo que equivale a diez cuartos de limonada, y ahora quiere saber cuántas tazas. De limonada que tendrá, lo que significa que necesitamos convertir diez cuartos a tazas. Primero escribamos diez cuartos como una fracción con un denominador de uno. Y ahora, multiplicaremos por fracciones unitarias para convertir cuartos a tazas. Mirando las conversiones a continuación, dado que un cuarto es igual a dos pintas, podemos usar esta conversión para convertir cuartos a pintas, y luego, dado que una pinta equivale a dos tazas, podemos usar esta conversión para convertir las pintas en tazas. Entonces, como estamos usando dos conversiones, multiplicaremos por dos fracciones de unidad. Debido a que queremos que los cuartos se simplifiquen para esta primera fracción unitaria, tendremos cuartos en el denominador. Y como estamos convirtiendo cuartos de galón en pintas, tendremos pintas en el numerador. Y como un cuarto es igual a dos pintas, tenemos un cuarto en el denominador y dos pintas en el numerador. Como un cuarto equivale a dos pintas, esta fracción es igual a uno. Pero convertirá cuartos de galón a pintas. Observe cómo las unidades de cuartos de galón aquí se simplificarán, y ahora convertiremos pintas en tazas usando la conversión de una pinta equivale a dos tazas. Como queremos que las pintas se simplifiquen, tendremos pintas en el denominador y tazas en el numerador. Y dado que una pinta equivale a dos tazas, tenemos una pinta en el denominador y dos tazas en el numerador. Y nuevamente, observe cómo se simplifican las unidades de pintas. Observe ahora que nos quedan las unidades de tazas. Multiplicando, observe cómo los denominadores son todos uno, y por lo tanto, el producto es 10 veces 2 veces 2, que es 40, ahora sabemos que 10 cuartos de galón es igual a 40 tazas. Y por lo tanto, suji tiene 40 tazas de limonada. Espero que hayas encontrado esto útil.